Empezaré contándote el final Tú y yo así de cerca y sin hablar Jugaste al rojo y yo a ganar Y aquí estás Te quedas con lo mejor Soy serie de HBO Que se me ve la intención Puse el modo avión Si quieres llego al final Que no me gusta esperar No llamo para acordar Todo lo que tienes Lo quiero Todo lo que quieres Lo tengo Quiero revolverte la cama Y que tiene que estar de mañana Quiero olvidarlo pero paso Tiraste mi ropa en mitad del salón Y te besé Y ahora no sé cómo voy a fingir Cuando te vuelvo a ver Y es que fui a probar contigo Lo más caro de la carta No me pone fácil resolver el crucigrama Y ahora no se está mirando Tu novio te está llamando Te escribo y me escapo luego Ya sabes dónde te espero Disco alcohol We don't want a shot What's up? Te quedas con lo mejor Soy serie de HBO Que se me ve la intención Puse el modo avión Si quieres llego al final Que no me gusta esperar No llamo para acordar Todo lo que tienes Lo quiero Todo lo que quieres Lo tengo Quiero revolverte la cama Y que llegue a estar de mañana Todo lo que tienes Lo quiero Todo lo que quieres Lo tengo Quiero revolverte la cama Y que llegue a estar de mañana Y al amanecer Y al amanecer Nuestros cuerpos saben que se beben En mil poses Y al amanecer Nuestros cuerpos saben que se beben En mil poses Todo lo que tienes Todo lo que tienes Lo quiero Todo lo que quieres Lo tengo Quiero revolverte la cama Y que llegue a estar de mañana Todo lo que tienes, lo quiero Todo lo que quieres, lo tengo Quiero revolverte la cama Y que llegue a estar de mañana Lo que quiero Que te quiero De la cama Y que llegue a estar de mañana Lo tengo, quiero revolverte la cama Y que llegue a estar de mañana